Vamos a mostrar el jeroglífico para ver cómo están las mentes creativas, las mentes observadoras. Yo quiero saber si le vamos a regalar algo a la gente en la casa, Iván. Esta semana dijimos que no. Voy a separar esto para que no haya ninguna duda de nada. No tiene nada que ver esa línea con... No, esto es solamente para separar. Ahí nuevamente está en primer plano. Justamente lo que están viendo ustedes en la casa es lo que tienen que descubrir. Jeroglífico, piensen, recreen su mente. Yo sé que aquí hay una persona que ya lo sabe. Creo que son dos. O sea, yo creo que... Vamos a ver tú, vamos a ver. La IAS lo sabe. Venga para acá. Pero no estáis seguras. Ah. ¿No? No, no, no. No, 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 no. ¿Sí? Dígame. Ven, 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 ven. No. Bien, bien, muy bien. Ya la tienen, la tienen, la tienen. La tienen. Ah, sí, es de la... Sí, la tienen, la tienen. Bueno, en realidad lo felicito. Gracias. Ellos fueron los primeros, ustedes llegaron a la segunda instancia, está bien, perfecto. Usted le dijo, Juan José, que no, pero lo que él dice puede ser. Puede ser. Lo vamos a analizar, pero no es eso. Lo vamos a analizar. Pero mira lo que ocurre. Por favor, ponga la atención en la casa. De seguro que cuando lo digamos, ustedes van a tener que investigarlo ahí, en directo, porque no es así, ah, de veras. No es tan, ah, de veras. La palabra que aquí es detener. 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 La D y la T está en R. De-te-n-er. De-ten-er. De-ten-er. Exacto. De-te-en-er. Oye, estas cosas no se la hacen a los niños en mi colegio. Deberían. Oiga, ¿y qué dijo Juan José? Yo dije, de retro. De retro, pero ¿qué es lo que es de retro? De retro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Vale retro. ¡Ponte de retro! Por supuesto. Vale retro. Oye, no, no, no. Vale retro, Satanás. Oye, no, no. Vale retro. Vale retro, Satanás. Vale retro. Es una respuesta circunfrenquística. ¿Qué? Es una respuesta circunfrenquística la que... Mira, es como decir... No, tampoco existe. Es como decir, yo tengo la palabra, y así la que es de... De-en-ter-e. De-en-ter-e. No. De-en-ter-e. De-en-ter-e vos. De-en-ter-e. De retro. Va de retro, Satanás. ¿Cuál es? ¿De retro cavadora? Sí, bueno. De retro cavar, profesor. Ah, ya va. De retro. Bueno, usted mañana... No, no, no. No, no, no. Pues vaya así. Pues vaya de lo viviente. Exacto. Como la espada de la 1. Claro. El futuro. ¿Sabe lo que pasa? Que usted se puede hablar en la clase. Entonces, no pone atención. Yo no he dicho nada. No, yo. No pone atención. No, no. Que si es que el hermano flaco... Oiga, profe, ¿quién la chuntó a detener? Ellos dos y los dos de allá. Sí. Y dije que sí, porque ustedes fueron los iniciadores y ellos fueron los del segundo lugar. Ah, los de iniciadores. Entonces, le dije que muy bien. ¿Y es con punto? No, así está. No me voy a colocar todo. Es con punto. Es con punto. Es el punto. En el chico rigor, la Yasmín fue la primera. Oiga. Oiga, ¿cuál es la estupidez que yo dije? Un puntito de lo menos. Oiga, de todas maneras, de todas maneras, tengo una sorpresa. Oiga, de todas maneras. Oiga, de todas maneras. Esa no la sabían ustedes, ya, tengo una sorpresa. Ya. ¿Qué dice abajo, profe? Dice... Yo sé. ¿Qué dice abajo? Centímetros. 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 A centímetros. A centímetros. A centímetros. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A ver, no. ¿Es suena? No, tranquilo. No, no, ¿cómo que no? Pero si es a centímetros. Pero sería un miniaturazo. O sea, dice eso, pero no es... Pero no es. Voy a decir, no es una conclusión. Ahí dice a centímetros. Pero ahora, ¿es correcto lo que él dice? Sí, pero es que no es una balada. Está bien, pero... No es una balada. A centímetros la redunda. Bueno, también yo podría ser, también un poco más allá de decir, a centímetros hay flechas. Las flechas tienen 100 centímetros a, a, y me pongo acá a distancia mía. O sea... Hazme sentir. No, porque tiene que ser una conclusión lógica del compendio. Me hace sentido. No, yo esto déjalo ahí. Ay, quietito. ¿Ves que no hay? ¿Tenemos más preguntas de los animales? Sí, bueno, muy bueno. ¿De nosotros qué dicen? No, no. ¿Del concurso? ¿De las paletitas? ¿Tenemos más?